Y esto es peligroso, es un centro que va a caer a la altura del punto del penal, le va a dar a la pelota definitivamente Cristian Bravo para darle, carga arriba a Wander buscando, como lo hiciera ante el Cerro Largo El triunfo abónico en esta noche del Viera, 44 casi del segundo tiempo Le va a dar el chileno Bravo, está por si acaso en el rebote, ubicado ya Diego Rigolfo Le va a meter a la pelota el futbolista Bravo, va a dar la orden Ribeiro que está muy atento a cualquier forcejeo en el área grande Da la orden nomás, el centro, cerrado, golpe de cabeza ¡Amarca Vesuvio! ¡Gol! ¡Méndez para mí! ¡Gol! ¡Gol de Wander! Mauro Méndez apareció prácticamente debajo del travesaño para empujar la pelota Cuando los jugadores de Defensor Sporting protesta algo en el medio campo al árbitro Ribeiro La pelota pasada que tiró Bravo, ganó arriba Pais y la terminó empujando el ruso Mauro Méndez que invade el área grande del equipo de Defensor Sporting Y como había sucedido hace unas semanas atrás ante Cerro Largo En la agonía del partido Méndez dice aquí estoy Minuto 45 de segundo tiempo Wander se es puntero en la apertura, ganó 1-0 Con pelota y toda Lo metió Wander a Defensor dentro del arco La protesta masiva de los jugadores de Defensor Sporting La charla del árbitro con en línea Esto no lo revierte nadie Wander lo hizo en el cierre del partido Wander es puntero del campeonato Golazo de Méndez Gol de Wander que gana 1-0 Golazo de Cololo Sport 8-90